El 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 Y hoy por fin todo acabó Que una vez arranqué el motor Hasta que me pide más Y contigo siempre te voy Y mientras yo de bar en bar En eso y no quiero encontrarte No hay otro trabajo, algo que voy a dar Nada me voy a dar No hay otro trabajo, algo que voy a dar No hay otro trabajo, algo que voy a dar Ya no estoy, ya no estoy, ya no estoy Ya no estoy, ya no estoy, ya no estoy ¡Vamos a tu saco! 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 ¡Un trago más! 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 ¡Gracias! 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 Para calmar los nervios, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo va eso? ¿Va bien o qué? ¡Oh, eh! ¡No se oye nada acá con diez! ¡Gracias! 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 ¡Jaz! 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 Hoy te escuchas a recordar Después de tantos años que han pasado Y este primer afrontar Que toda tu vida es una página en blanco Año tras año intentaste creer Que en una vida solo mirabas y ver Te rodeas por este ritmo y hoy La noche de rompa nada puedes hacer Solo caer Y vos los tiempos no solo caer Solo la noche de romper Y has perdido tu juventud Con ella te hace falta de levantar Ahora todo te da igual Tan solo te hace llegar de tus suegras Como te sientas a fracasar Sabes que nada has podido lograr Solo la muerte te podrá eliminar Tu cuerpo es una sola cosa se separar Vas a caer De donde te hace falta de levantar De donde te hace falta de levantar Nadie me va a suceder Te vas a hacer Acabando tu culpa Acabando tu culpa Que habrá después De donde te hace falta de levantar De donde te hace falta de levantar De donde te hace falta de levantar Entonces la velocidad Al final te hace falta de levantar En laahl ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A más McDonald's y Perrito de Blas! ¡A más McDonald's! 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 Gracias. ¿Qué tal? Mira, tengan cuidado con los poquitos ahí. Que si no... No se me vean. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!